Padre, vengo a ti pidiéndote perdón por mis pecados Solo quiero que cambies mi corazón Quiero una vida nueva Borra todo mi pasado Sé que nunca me has dejado Pero esta vez sentía que ya no podía Y quiero que me vuelvas la alegría y una sonrisa Y... Me siento arrepentido Y vengo hacia ti Cambia mi corazón Ya no quiero sufrir Porque traigo tristeza y demuestro una sonrisa Ya no puedo más, voy en busca de una salida He llegado al momento de olvidarme de todo La tristeza me invade y es cuando me siento solo Por eso hoy te pido, mi señor, que me ayudes Tengo fe en ti, en que las heridas las cures Perdido en la calle, nada solucionaba Problema tras problema, solo eso buscaba De Dios me hablaba, no me importaba nada Pues yo sentía que no tenía ni alma Y en esta oración, te pido señor Quiero que siga mi fe dentro de mi corazón Sé que he fallado Sé que he fallado y que he sido un mal hijo No te has alejado, siempre estás conmigo Me encuentro extraviado Estoy de rodillas Te pido, Padre Santo Que entres a mi vida Me encuentro extraviado Estoy de rodillas Te pido, Padre Santo Que entres a mi vida Vengo a ti, Señor, con lágrimas en los ojos Sé que he pecado y es por eso que te imploro Que me ayudes a cambiar el trayecto de mi vida Tú todo lo puedes, librarme de esta agonía Que me mata día a día Pues estaba en un error Me refugiaba en los vicios Vivía en la perdición Muchos hombres buenos me querían hablar de ti Cegado completamente Y a cada uno yo corrí Hoy vengo arrepentido Buscando tu perdón Me he dado cuenta de tu más sincero amor Sé que contigo a mi lado Llegaré a ser vencedor Te acepto a ti como mi único salvador Eres tu Señor Grande y misericordioso Recorriendo tu camino Encontrar la paz y el gozo Tú me has dado fuerzas Pa' mantenerme de pie Es por eso que hoy en día Ha renacido mi fe Me encuentro extraviado Estoy de rodillas Te pido, Padre Santo Que entres a mi vida Me encuentro extraviado Estoy de rodillas Te pido, Padre Santo Que entres a mi vida Tú me entres a mi vida